¿Qué es el centro de salud? Ajá. ¿Y dónde queda el hospital, María? Aquí en Tiquizate. ¿Eso le va a llevar mucho tiempo ante una emergencia? Tiene que tener uno visto para sacar a los niños al hospital. Si no hay dinero, vamos a ver si es común que curamos a los niños, porque así no hay dinero para sacarlo a ellos en el hospital. Sí, así es. Solo lo que se gana aquí, solo para la comida. Aquí solo poco se gana, solo sale 300, 400 a la quincena. Solo para la comida, más que ganan ellos, mi esposa. Y mira que ellos están mal, lo llevan al centro. Si no hay medicina, pues yo miro que en ese monte les doy. Sí, así es. Nos han indicado que el centro de salud aquí, aunque exista, pues tiene ese problema, que no hay medicina. Sí, así es. Sí, pero como dicen que no hay, entonces miramos cómo lo curamos a los niños, ¿eh? No lo dejamos que ellos se mueran. Sí, pues. ¿Como mamá a usted le da tristeza a esta situación? Sí, así es. Todo eso da tristeza si a los niños algo les pasa. Entonces, si hay un montecito, ya tienen que curar ellos. Bueno, en salud creo que si nos vamos ahorita a los hospitales, usted va a ver el caos que hay en los hospitales. Las comadronas no tienen equipo para trabajar y no hay dinero para el próximo año para toda la exención de cobertura, que no lo dejaron dentro del presupuesto. Entonces, si hoy el tema de salud está complicado, el próximo año veremos a muchos guatemaltecos, tristes y lamentablemente por la incapacidad de este gobierno, en las áreas rurales específicamente, peleando por un médico que lo atienda o por una medicina para que logre por lo menos llegar a un hospital que lo pueda atender.